Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer detalles dulces para la graduación, para festejar ese gran día con dulceros súper chulos y con técnicas muy sencillas, ideales para regalar como recuerdo o para decorar una mesa de postres. Primero con una hoja cuadrada de cualquier color, dóblala a la mitad formando un triángulo y dobla esta esquinita hacia adentro justo a donde está la marca de la mitad y luego el otro lado un poquito rebasado para que lo puedas pegar encima del otro. Coloca pegamento en barra o cinta doble cara justo aquí y el triángulo que queda arriba es para cerrar el sobre. Primero rellénalo de dulces y luego lo cierras. Ahora sí, coloca cinta doble cara justo aquí en la puntita y ciérralo. Y para ponerlo más elegante, más chulo, coloco una cinta blanca o dorada en el centro del sobre. Y bueno, solamente nos falta una técnica más. Para este último necesitas los cartones que vienen al final del papel higiénico. Fórralos con papeles decorados. Ahora toma los rollitos de esta forma y aplasta las orillitas haciendo un medio círculo y los cerramos con el otro lado haciendo otro medio círculo con tus dedos. Ahora voltea este cilindro y haz lo mismo del lado contrario. Vuélvelo a abrir y rellénalo de dulces. Ya que esté bien cerrado, le puedes colocar un listón alrededor de otro color para que contraste. O un pedacito de papel con el que forraste el otro cartón y así combinar diferentes estilos de dulceros. Ahora para la decoración necesitas fomi o cartulina negra. Ahora vamos a cortar cuadrados. Estos cuadrados miden aproximadamente 20 centímetros de cada lado. Sin embargo los puedes hacer más grandes o más chiquitos. De estos necesitas varios. Ahora con papel de china de diferentes colores vamos a doblar un pliego a la mitad y de ahí otra vez a la mitad y otra vez a la mitad. Ahora recorta la parte del medio. Ya que la tengas recortada vamos a hacer barbitas en todo lo largo. Primero haz un corte en lo lateral donde está doblado y luego vamos a hacer cortes muy delgaditos hacia arriba. Ahora extiéndelo solo un poquito de la parte final, desenróllalo un poquito. Ahí coloca pegamento blanco y velo enrollando muy pegadito. Lo más pegadito que puedas para que te quede muy apretado. Y abajo te va a quedar un pompón. Ahora con un rectángulo largo coloca un poquito de pegamento blanco, dóblalo a la mitad, de nuevo a la mitad y te va a quedar algo muy delgadito. Luego enróllalo aplastándolo de esta forma con tus manos para que te quede un estilo de cordón con el mismo papel de china. Nuestros cuadrados de fomi o de cartulina vamos a cortar otros pedacitos pequeños de fomi y vamos a pegar uno sobre otro para hacer un relieve. Yo voy a pegar tres, sin embargo lo puedes hacer todavía un poquito más exagerado. Primero pegamos esta tirita, luego encima los cuadritos de fomi y hasta el último un círculo. Recorta un círculo no muy grande para que vaya justo en medio. Y esto lo vamos a hacer varias veces y te aconsejo que los pompones de papel de china o de papel de seda los hagas de diferentes colores para que se vea más alegre. Con estos birretes vamos a hacer una tira de puros birretes y lo puedes colocar en una mesa de postres, en donde se van a sacar fotografías. Por la parte de atrás pégale un listón largo en una esquinita del birrete, uno tras otro, para que esta línea la puedas colocar donde tú quieras. Si quieres ver el tutorial completo, justo aquí arribita en la descripción te dejo el link. Si solamente le das clic y te lleva directo al tutorial para que lo veas completo o visita mi canal de YouTube para que veas esta manualidad y muchísimas ideas más. Bye bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!